Seguimos viviendo esta feria de Cali con el canal Cali TV, con el maestro Roberto Roena y su apolo. Seamos maestro, ¿cómo estás? Bienvenido a Cali. Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Siempre he querido estar aquí. Bueno, hablamos detrás de cámaras acerca de la primera vez que llegaste a Cali, que fue hace muchos años, ¿no? Hace bastante, hace tantos años. Siempre me acuerdo. Pero este es mi querido, mi querido. Bueno, te vemos hoy, también que estás presente en diferentes eventos importantes. Vas a estar en el Jorge Isaacs, vas a estar en la Carpa 50. ¿Qué significa para ti, Roberto Roena, estar en esta feria de Cali? Bueno, significa mucho porque este es la capital de la salsa. Este es Cali y yo no es mucho gusto estar aquí. Roberto, quiero que le envieses un mensaje para todos los caleños, a toda la gente que hace parte de esta feria de Cali. Bueno, quiero que le envieses un mensaje a todos los caleños. Yo voy a ir para caer y yo estoy para caer en la salsa y... Que no hay duda, no hay duda. Lo quiero mucho. Ahí está mi gente. Yo vivo la feria con Cali TV con el maestro Roberto Roena y su Apolo Sound.